Soy tu pecado en la vida, yo soy tu eterno dolor Soy lo que tanto has deseado, con afán, con locura y amor Tu deseo de tenerme en la vida, tu locura de siempre adorarme Te darán el dolor para siempre, porque yo pertenezco al pasado Siempre seré lo prohibido, por la vida que siempre has llevado Muy errante estaré de su vida, y para siempre seré tu pecado Amorando estarás para siempre, que en la vida me arroje a tus brazos En tu mente estará mi recuerdo, y yo siempre seré tu pasado Ay, 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 chiquitita, recuérdame, siempre seré tu pecado Tu deseo de tenerme en la vida, tu locura de siempre adorarme Te darán el dolor para siempre, porque yo pertenezco al pasado Siempre seré lo prohibido, por la vida que siempre has llevado Muy errante estaré de su vida, y para siempre seré tu pecado Añorando estarás para siempre, que en la vida me arroje a tus brazos En tu mente estará mi recuerdo, y yo siempre seré tu pasado ¡Gracias! ¡Gracias!